Con la llegada de las fiestas de fin de año, la Policía Nacional lanzó el plan Mesa Redonda para prevenir y evitar la venta de productos pirotécnicos en esta zona comercial. Inicialmente realizamos este plan de operaciones con la finalidad de prevenir, detectar y erradicar los pirotécnicos que están prohibidos. Agregó que unos 1.176 efectivos se desplazarán por Mesa Redonda en forma permanente para prevenir actos delincuenciales. Vamos a combatir y neutralizar todo el accionar delictivo en Mesa Redonda a partir de hoy día hasta el 10 de enero. El general Arordo Ocampo indicó que cerca de 2.000 kilos de artefactos pirotécnicos se incautaron en las últimas tres semanas en distintas zonas comerciales de Lima. Estos artículos, algunos de los cuales fueron presentados, se incautaron en los distritos de Comas, Ate y El Agustino. Comerciantes y abastecedores de dichos productos prohibidos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades pertinentes para determinar la gravedad de la infracción y consecuente pena. En la zona de Mesa Redonda se controlará el traslado de paquetes y bolsos de gran tamaño entre los girones Cusco y Ayacucho, así como en sus accesos por los girones Junín, Guanta, Miró, Quesada, Andahuaylas y la avenida Bancay para evitar el ingreso de pirotécnicos en la modalidad de hormiga. Mario Brais, Canal N.